Bueno, gente, buenas tardes y disculpen los inconvenientes técnicos, pero bueno, shit happens. Vamos a empezar entonces con trabajo y energía. ¿Qué idea tienen ustedes de energía? ¿Qué les trae a ustedes la palabra energía? Mientras se siguen sumando, charlamos un poquito. ¿La capacidad de hacer algún trabajo? Por ejemplo, cuando alguien te dice, estoy lleno de energía, ¿qué quiere decir? Y que tenés, o sea, bueno, tenés mucha energía como para hacer cosas. Como para trabajar. Claro. Como que podés hacer cosas, ¿no? Como que tenés ganas de hacer cosas, cosas así, una historieta así. Bueno, fíjense que la palabra energía es, digamos, como una palabra que se usa un montón, pero que nadie la define demasiado. Y bueno, es como el concepto de fuerza, ¿no? Uno puede definirlo a veces por sus efectos o por lo que nos parece, pero como una definición así muy cerrada de qué es la energía, medio como que la esquivamos, ¿no? Como que es un poquito más metafísica o filosófica que de la física. Sin embargo, sí podemos hablar de la relación que hay entre el trabajo y la energía. Ahora vamos a ver qué es el trabajo. Y después con la potencia, ¿sí? Entonces, bueno, si pensamos en algunos problemas que estuvimos viendo recientemente, podemos pensar, por ejemplo, en una caída libre, ¿sí? Desde el punto de vista de las fuerzas y desde el punto de vista de cómo cae, o sea, de la dinámica y la cinemática, podemos hallar esta trayectoria, ¿no es cierto? ¿Qué teníamos que hacer acá? Hacíamos un diagrama de fuerzas, escribíamos las ecuaciones de esto, y podíamos describir, bueno, si yo sé con qué velocidad sale la bala de acá, puedo saber más o menos el alcance y demás, ¿sí? Ahora, si yo les cambio el problema, y les digo que lo que quiero analizar es este tiro de la flecha, ¿qué podemos hacer con esto? Porque acá vamos a tener, si yo mi sistema, por ejemplo, fuera la flecha, tengo una fuerza variable, ¿sí? Tengo una fuerza que es debido a la ley de Hooke, por ejemplo, en este caso, es una fuerza elástica, y ya ahí se me quemaron los libros, porque puedo usar dinámica, no es que no puedo, pero se complica un montón, ¿sí? Entonces, ¿hay otra manera de hallar la velocidad con que sale la flecha y después hacer esa caída libre? Bueno, la buena noticia es que sí. Y para eso vamos a ver, vieron que yo a veces les pongo primero las herramientas matemáticas, por si no las vieron en matemática, y después les tiro las definiciones. La vez pasada habíamos estado hablando de producto vectorial, y ahora nos toca hablar de producto escalar. Son dos productos diferentes para vectores. En el caso del producto escalar, como bien lo dice su nombre, el resultado va a ser un escalar, o sea, no va a tener ni una dirección, ni un sentido, sino que va a ser un numerito sin punto de aplicación ni componentes, ¿sí? Entonces, lo que yo estoy diciendo cuando digo producto escalar, si tengo dos vectores, y quiero hacer el producto escalar entre los dos, lo que hago es proyectar uno sobre otro. Esto es lo que hacemos, por ejemplo, cuando hacemos componentes. Cuando hacemos las componentes de un vector, proyectamos sobre un eje o proyectamos sobre el otro. Bueno, y entonces vamos a definir conceptos nuevos. ¿Qué es trabajo? El trabajo lo vamos a definir como una cantidad escalar, que es igual a ese producto que acabamos de definir entre el vector desplazamiento y la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento. Entonces, si tenemos, en este caso, una fuerza que está aplicada, por ejemplo, con un ángulo tita, en un desplazamiento que está acá puesto con la flecha roja, lo que vamos a tener es una fuerza que está multiplicada por una distancia, pero ponderado el ángulo. Ponderado, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que pensar con qué ángulo se está proyectando esta fuerza. Y la energía, como dijimos, por ahí no tiene una definición muy estricta de qué es, pero podemos decir que es una cantidad que se convierte de una forma u otra, que no se crea ni se destruye. Y que en todo caso lo que podemos ver es si tenemos un sistema, si ese sistema va a conservar esa energía o la va a perder al medio o va a ganar del medio energía, pero en el universo entero la energía solamente se convierte, no se crea ni se destruye. Entonces, en los procesos, digamos, con todas las sumatorias de energía nos va a quedar que la energía no cambia. Ahora, si agarramos un pedacito del universo, quizás la energía sí cambie. Así que ahí vamos a ver qué pasa con eso. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué relación hay entre este trabajo y la energía. Lo que yo estoy definiendo como trabajo es, si yo le aplico una fuerza a una partícula que se mueve en una trayectoria que puede ser curva, recta, no importa, lo que voy a estar haciendo es ver qué pasa con las componentes de esta fuerza. Y bueno, si tengo una trayectoria curva, que sería como un caso genérico, voy a tener dos componentes, una componente tangencial y una componente radial. ¿Esto se lo acuerdan de cuando vimos movimiento circular? Sí. De poner los ejes tangencial y circular y radial. Acuérdense que cuando uno aplicaba una fuerza en la dirección del módulo de la velocidad, lo que estábamos variando era con la fuerza tangencial el módulo de la velocidad. Y si teníamos una fuerza radial, lo que variábamos era la dirección de la velocidad y teníamos una aceleración centrípeta. ¿Se acuerdan de esto? Bueno, ligado con esto, entonces podemos descomponer esta fuerza, que acá está dibujada en rojo, en dos componentes, una tangencial y una radial. Bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? Bueno, la partícula que tiene la acción de la fuerza F se está desplazando y da lugar a una variación de una cantidad que llamamos trabajo. W lo van a encontrar en todos los libros como W y en algunos lugares como L. Entonces lo que decimos es que ese trabajo va a ser la proyección, o sea, el producto escalar, entre esa fuerza y esa distancia, no la distancia, sino el vector desplazamiento, cómo se fue desplazando por distintos lugares. Entonces si esta definición que está escrita en forma de deltas, yo lo hago en forma de diferenciales, lo que voy a tener es que para cada desplazamiento infinitesimal diferencial de R vamos a tener un infinitesimo de trabajo, un diferencial de omega. Y si hacemos la integral de eso, entre un punto de partida y un punto de final, voy a tener el trabajo de un recorrido, de una fuerza que está moviendo una partícula, o que no tiene que ser la fuerza que la mueva, sino que está siendo aplicada en esa partícula a lo largo de un recorrido entre A y B. Entre una distancia X inicial, que X inicial acá sería, en la integral sería A, y una X final que sería B. ¿Qué hago entonces? La descompongo en las distintas fuerzas, y cuando haga el producto escalar, algunas de esas componentes se me van a ir, y otras me van a quedar. Entonces, si yo lo que estoy haciendo es una integral de una fuerza, de algo, en función de una distancia, de un recorrido, lo que voy a estar diciendo es que voy a tener el área bajo la curva de esa fuerza, de esa función que estoy aplicando a la partícula. Bien, si la fuerza es constante, lo cual es una re buena noticia, lo que voy a tener es que sale de la integral, en este caso sería una línea horizontal, y lo que me va a quedar es el famoso fuerza por distancia, pero es un caso muy particular. El trabajo que nos va a dar en todos los casos es una magnitud escalar, y sus unidades, fuerza por distancia, o sea, newton por metro, se las llama joules. En algunos libros, traducciones al castellano rendas, los llaman julios, cosa que yo detesto, y se está dejando de usar esa forma porque no se traduce en las unidades. Joule es en honor a Joule, y es un nombre, entonces traducir un nombre es medio, un apellido es medio folero. Bueno, entonces, si tenemos más de una fuerza aplicada a una partícula, lo que voy a tener es el trabajo total que va a estar dado por la sumatoria de todas las fuerzas. O puedo calcular, decir, el trabajo de la fuerza es lo mismo que el trabajo de la fuerza neta, de la resultante de todas las fuerzas, o voy haciendo el trabajo de cada una de las partes. Esto, digamos, a gusto del consumidor. Bueno, y acá hablamos de algo muy importante. Está muy chiquitito, y yo en las filminas que iba a presentar hoy lo hice más destacado para tenerlo muy en cuenta, porque no es trivial el tema del signo del trabajo. Muchas veces lo que sucede en los parciales, por ejemplo, es que se equivocan con el signo, y dicen, uy, profe, pero por un signo me va a tachar todo el ejercicio. Bueno, el signo del trabajo me va a estar diciendo muchas veces si el sistema está recibiendo energía o disipando energía al medio. Entonces es muy importante el signo del trabajo. Nosotros dijimos que lo definíamos por medio de un vector, esta sería la proyección del vector de la fuerza F, y la dirección del desplazamiento, que es esta otra flecha. Si yo me fijo, en este caso, que el angulito es menor de 90, esto es 90, y este angulito es menor, lo que voy a tener es que este coseno es un coseno que tiene qué signo? Positivo. Positivo. Entonces el coseno me está determinando, cuando yo haga esta cuentita, cuando haga la cuentita del trabajo, el coseno me está determinando que el trabajo de esta parte, de cuando el angulito es más chico que 90, que este trabajo es positivo. Y básicamente lo que me está diciendo del trabajo positivo es que este trabajo está aumentando la energía del sistema. Pero ahora lo vamos a ver con más detalle. Por el contrario, si el desplazamiento sigue siendo para este lado, pero mi fuerza aplicada está siendo para el otro lado, en alguna componente, puede ser a 180, puede ser a 92 grados, puede ser a cualquiera de estas variantes, ya acá, si ustedes se fijan, el coseno de esta parte ya no es positivo. Este coseno lo que me va a dar, cuando el ángulo es más grande que 90, me va a dar negativo. Y por lo tanto, el trabajo va a ser negativo. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Que el desplazamiento va por un lado y la fuerza que está aplicada, en este caso podría ser una fuerza resultante o una fuerza aislada, no importa, está en contra de ese desplazamiento. Está al revés. Y por último, un caso muy particular, que es cuando tenemos el trabajo de una fuerza que es perpendicular al desplazamiento. En este caso, ¿cuánto es el coseno de 90? Cero. Es cero. Y entonces el trabajo, ¿cuánto me va a dar? Cero. Cero. Entonces, en este último caso, fíjense que acá el coseno manda, ¿no? Te dice si el trabajo es positivo o si es negativo o si el trabajo se anula. Todo esto es por la dirección relativa entre el desplazamiento y la fuerza aplicada. En este caso, una conclusión importante que podemos sacar es que cualquier fuerza perpendicular al desplazamiento va a tener un trabajo cero. No va a estar haciendo trabajo sobre el sistema. Bueno, ¿y esta magnitud que aparece acá, que es el trabajo, ¿para qué nos va a servir? Porque hasta ahora son definiciones quizás matemáticas, pero que todavía no tienen mucho sentido para nosotros. Bueno, vamos a ver qué relación hay con la energía. Como ya dijimos, el trabajo total se puede pensar como la suma de trabajos individuales o bien como el trabajo de la fuerza neta. Y ahora lo que hacemos es usar definiciones anteriores y a esta fuerza neta vemos de qué se trata con la segunda ley de Newton. Entonces decimos que la fuerza neta es igual a la masa por la derivada de B a de T. ¿Para qué me va a servir eso? Y porque yo ahora esto lo voy a meter acá y voy a ver qué pasa. Entonces lo que voy a tener es un diferencial de velocidad, un diferencial de espacio, de traslación y un diferencial de tiempo. Y entonces lo que puedo decir es, bueno, agrupo este diferencial y veo a qué me conduce esto. Y DS sobre DT que podríamos decirlo es lo mismo que decir DX sobre DT o DI sobre DT o DR sobre DT o sea, es la dirección en la cual se está desplazando mi partícula. Bueno, esta DS sobre DT no es otra cosa que la velocidad, la definición de velocidad. Entonces lo que me queda es que es la integral de B diferencial de B y la integral de X diferencial de X es X cuadrado sobre 2 así que en este caso mi variable es la velocidad y es la que va a quedarme al cuadrado. ¿Entre qué valores? es entre los valores de velocidad inicial y final. La velocidad inicial que es la de A y la velocidad final que es la de B. Bueno, a esta magnitud la vamos a estar llamando energía cinética y por lo tanto esta variación es el delta de energía cinética. ¿Qué es la energía cinética? Es una energía que me está diciendo cuánta energía de movimiento tiene la partícula. Si una partícula tiene una velocidad hacia un lado junto con la masa de esa partícula me van a componer la energía cinética. La energía cinética también es una magnitud escalar no podría ser de otra manera porque si no está igual no podría valer. Un escalar con un escalar tiene que ser siempre y también se va a medir en Joules. ¿Cómo es que hacemos que dé Joules? Bueno, porque ahora vamos a tener la masa que son kilos y la velocidad al cuadrado que es metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Si hacemos la cuenta imagínense que yo ahora quiero decir bueno, pará, pero el Joule ya lo habíamos definido antes. ¿Cómo habíamos definido el Joule antes? ¿Se acuerdan? Lo vimos recién, recién. ¿Newton por metro? Newton por metro. Lo habíamos definido como newton por metro. ¿Y el newton cómo lo podemos descomponer? El newton es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Metro sobre segundo al cuadrado. Y bueno, a esto le tenemos que multiplicar por metro. Así que fíjense que igual me queda como está ahí abajo me queda kilogramos por metro al cuadrado sobre como siempre les digo es muy importante hacer el chequeo de unidades. Porque hay una cuestión básica. Si yo tengo mal las unidades el resultado está mal. Si yo tengo bien las unidades todavía la puedo haber pifiado en otro lado pero es un primer chequeo. Entonces si a mí me dan las unidades bueno, es un primer chequeo de que algo está yendo bien. Por ahí me equivoqué en las cuentas igual pero este es el primer chequeo. Si no pasa el chequeo de unidades es que en algún lado me olvidé de algo. Me olvidé el cuadrado me olvidé de la fuerza alguna cuestión. Así que bueno el Joule lo podemos escribir o como Newton por metro que sería cuando hacemos la parte de trabajo o como kilogramos por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. De todas maneras siempre vamos a estar escribiendo cuando hablamos en términos de energía y trabajo vamos a estar hablando siempre de Joules. ¿Existen otras unidades para medir la energía? Sí, por supuesto. Hay un montón de unidades pero nosotros vamos a estar usando esta para no complicarla. Más adelante cuando veamos la parte de termodinámica van a aparecer otras unidades como la caloría que ustedes la deben conocer de hacer alguna dieta o de fijarse cuántas calorías tiene un yogur o lo que sea y también una unidad que no les va a sonar para nada que es el litro termófera que tiene que ver con termodinámica y cosas que vamos a ver mucho más adelante. Esas son las unidades que vamos a estar usando de energía y de trabajo. Bueno, entonces el teorema de trabajo y energía lo que acabamos de demostrar es que el trabajo total o sea el trabajo de todas las fuerzas o el trabajo de la fuerza resultante es el delta de energía cinética. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el trabajo de una fuerza resultante provoca un cambio en la velocidad de la partícula. No es indiferente si yo tengo una partícula imagínense en el problema uno de la práctica ¿no? Tengo un trencito ¿sí? de juguete y yo lo estoy llevando con una cuerda con una fuerza que va así ¿sí? Necesariamente esta fuerza si es una fuerza resultante o sea acá vamos a pensar que la normal y el peso están balanceadas ¿sí? No tendría por qué serlo pero ponele imagínense que está el peso para acá ¡Uy! ¡Qué grueso que me quedó esto! Y la normal para acá ¿sí? Si yo hago la resultante de todas estas fuerzas lo que voy a tener es digamos una pista o el valor directamente de cómo cambió la velocidad de un estado inicial a un estado final fíjense que no me dice cómo cambia en todo el intermedio ¿sí? No me está diciendo acá desde que yo me pongo en el punto A y después me voy desplazando hasta el punto B no me dice cómo varió toda la velocidad por acá pueden haber pasado un montón de cosas en el medio a mí lo que me dice es una data de la velocidad final y de la velocidad inicial y todo esto por un módico precio simplemente hago el trabajo total ¿sí? Bueno entonces volvemos al problema del inicio ¿cómo hago para calcular el trabajo total sobre la flecha ¿sí? Lo primero que pensamos es bueno acá en este lugar vamos a dibujar un poquito yo lo que tengo es si el arco está suelto está acá ¿sí? Entonces yo lo desplace para atrás una cantidad no sé la llamamos X ¿sí? y entonces bueno lo que me voy a fijar es qué trabajo hace esta fuerza elástica y bueno la delta de B estará dada por la energía cinética entonces voy a estar usando el teorema de trabajo de energía de este lado entonces lo que pongo del lado del trabajo es lo que hace el trabajo de la fuerza elástica que es la que a mí me interesa en este momento no voy a usar ni la fuerza peso ni la fuerza de la mano que sostiene la flecha simplemente lo que quiero ver es el trabajo de la fuerza resultante que en este caso coincide con la fuerza elástica bueno y esta expresión ¿se acuerdan de dónde sale? es la fuerza que se aplica a un resorte es la ley de Hooke ¿sí? creo que lo dije por ahí no sé si lo puse por ahí es la ley de Hooke lo que digo es que la fuerza es proporcional a una de distancia y a una constante del resorte acuérdense que acá hay un menos por una cuestión de la dirección de la fuerza ¿sí? pero digamos a nivel módulo es K por X bueno y entonces ¿qué hago con la ley de Hooke? eso lo igualo por la segunda parte de de la ecuación esta de energía lo igualo a la energía cinética final menos inicial ahora bien si yo hago la integral entre este entre este valor de de K por X me va a quedar bueno yo integro en X ¿sí? y me queda K por X cuadrado sobre 2 entre el punto inicial que es 0 que es cuando el elástico está acá piola no le pasa nada no está estirado y el punto final que es D que es la distancia esta ¿sí? perdón lo que me va a quedar como final es el trabajo de cuando yo estiré el elástico desde acá hasta acá ¿sí? y por otro lado los estados inicial y final de la energía cinética inicialmente la flecha está en reposo así que esta se nos va y finalmente la flecha va a salir con una velocidad que bueno es final para este movimiento ¿no? después si quiero analizar la caída libre va a ser una velocidad inicial entonces bueno lo que hago es despejar la velocidad final y me queda en función de los datos del problema ¿sí? la constante del resorte ¿cuánto estiré ese del resorte? la constante del elástico ¿cuánto estiré el arco? y la masa de la flecha ¿sí? esta masa que pasa para el otro lado ahora antes de seguir quiero que veamos muy particularmente una situación ¿sí? cuando yo defino el trabajo lo que está desterado de la igualdad estoy hablando de un proceso que va de un punto al otro pero no puedo hablar del trabajo en un punto y del trabajo en otro punto si ustedes se acuerdan si yo acá tendría si acá tuviera perdón la fuerza elástica ¿sí? sería el área bajo la curva vamos a cambiar un poco la brocha porque esto está muy grueso el área bajo la curva yo la represento si acá arranqué desde cero y después acá llegué hasta la distancia D ¿sí? el área bajo la curva va a ser todo esto ¿no es cierto? bueno todo esto que está abajo de la curva de la fuerza de la fuerza según la distancia que yo tengo va a ser el trabajo que yo hice pero yo no puedo hablar del trabajo en el punto cero y del trabajo en el punto D ¿se dan cuenta? es una integral de toda una curva es toda esta área ¿está bien? todo esto que está acá por otro lado lo que sí hago es hablar del estado final e inicial de las velocidades estoy hablando de cuando el arco está sin tensar y de cuando el arco ya está tenso ¿sí? estoy hablando de dos situaciones de la inicial y de la final entonces del lado del trabajo voy a hablar de todo un proceso a lo largo de una distancia y del lado de la energía cinética solamente voy a hablar del estado inicial y del estado final ¿está bien? esto es algo que es importante tener en cuenta porque si no después viene mucha confusión bueno y si hablamos de trabajo lo podemos relacionar en relación con el tiempo en el que estoy haciendo ese trabajo ¿sí? y en este caso estamos definiendo la potencia como un trabajo en determinado tiempo en este caso sería una potencia yo acá me olvidé de poner media ¿sí? potencia media es el trabajo que yo hice en un determinado tiempo en este caso las unidades son de Joules sobre segundo ¿esta unidad la conocen? viene a ser lo que aparece en las lamparitas lo que consumen ¿no? exactamente cuando uno dice tengo una lamparita de tantos watts ¿qué está diciendo? la cantidad de Joules que consume por segundo o por tiempo exactamente lo que yo estoy diciendo es cuánta energía me va a tomar cuando yo la enchufe ¿sí? me va a decir bueno tomo toda esta energía en tanto tiempo ¿sí? pero eso cuando yo hago tensión por corriente y da watts ¿es porque las unidades se cancelan y da Joules sobre segundo? ¿puede ser? sí señor esto lo van a ver en física 2 cuando tenés I por B ¿sí? la corriente que está pasando por la lamparita y la tensión a la cual la enchufaste si vos haces toda la cuenta esto también te va a dar en Joules sobre segundo ¿sí? acá habría que descomponer el volt descomponer el amper y bueno nos va a quedar en función de energía pero de energía eléctrica ¿sí? no nos va a quedar en forma de kilos y metros sino que nos va a quedar en forma de carga ¿sí? y qué más y tiempo bueno también así que bueno en este caso cuando hablamos de energía eléctrica siguen siendo Joules y acá estamos hablando de conversión de la energía eléctrica porque por ejemplo para yo traerte la energía eléctrica a tu casa seguramente no sé ponerle que pase por una represa que tenía agua que me dio que movió una paleta que a su vez generó un movimiento en un generador de energía y que eso se convirtió a su vez en energía eléctrica ¿sí? lo que hice fue convertir energía mecánica del agua por ejemplo de una represa que está pasando por un motor en energía eléctrica ¿sí? ¿son los mismos Joules? bueno, en el camino se pierden algunos ¿sí? en la energía que trae el río por ejemplo no va a ser la misma cantidad de energía que yo le voy a dar a las casas hay una pérdida en este proceso pero sí son Joules que pasan de una cosa a la otra digamos de una manera casi mística no sé cómo llamarla pero es una energía que se transmite y acá bueno nos desviamos también hablando de cómo expresamos no sé si alguna vez vieron las facturas de la luz cómo vienen expresadas en la compañía eléctrica ¿vienen en Joules? ¿alguna vez chusmearon eso? creo que sí porque es la cantidad de Joules que usaste en total bueno ¿ustedes en la vida diaria usan el Joules para algo? van a por ejemplo a una ferrotería y le dicen y necesito algo que me entregue tantos Joules no en general siempre estamos hablando de watts ¿sí? entonces en las facturas muchas veces lo que aparece es una unidad muy extraña ustedes yo los invito a que vayan a ver la factura bueno en mi barrio se llama Edelab ¿no? pero no sé dónde están ustedes pueden ser otras compañías eléctricas lo que aparece como unidad de energía es el kilowatt por hora ¿sí? ¿es esto una unidad de energía? ¿cómo me doy cuenta que esto es una unidad de energía? bueno lo que estoy haciendo acá fíjense que si yo paso este segundo este tiempo multiplicando ¿sí? si yo hablo de watts por segundo tendría joules también ¿no? pero como este segundo o sea lo que consume una casa es un montón digo bueno lo voy a contar en kilowatts hora ¿sí? le agregué un mil adelante porque el kilowatt es mil watts y le agregué la hora entonces vos decís ah bueno ¿cuánto consumí? tanto ¿sí? habría que hacer la conversión y decir bueno ¿cuánto da esto en joules? tendría que convertirlo y decir bueno si una hora son tres mil seiscientos segundos y si un kilowatt son mil watts bueno ¿cuánto cuántos joules consumí? ¿sí? lo que me va a estar faltando es qué cantidad de joules consumí en un mes ¿sí? en general nadie sabe cuántos joules consumen un mes pero más o menos saben cuántos watts por hora consumen ¿y esto para qué me sirve? bueno si yo compro una heladera yo me acuerdo que la primera heladera que compré se pagó sola ¿por qué se pagó sola? porque las heladeras viejas cuando yo tengo una heladera muy antigua ¿sí? no sé si se acuerdan por ahí en las casas de alguna abuela todavía quedan esas heladeras que tenían como una manija adelante que a veces ni tenían freezer tenían congelador estas heladeras tenían una eficiencia espantosa entonces gran parte de la energía eléctrica que entraba por el cable ¿sí? la energía eléctrica que ocurría acá se consumía en el motor y no llegaba a hacer gran enfriamiento de la heladera ¿sí? este rendimiento me va a afectar cuánto consumo tengo yo si yo quiero hacer un montón de hielo ¿sí? voy a necesitar muchísima más energía en una heladera que funciona mal que en una heladera nueva de última generación que ya tiene freezer que ya tiene un montón de cuestiones de regular la energía que está trabajando de no poner a trabajar el motor al cohete no estar todo el día el motor andando ¿sí? entonces bueno muchas veces el consumo que nosotros tenemos lo estamos midiendo en watts por segundo o en watts por hora porque nuestras nuestras cosas electrónicas el microondas o un montón de aparatos electrónicos que se yo la radio lo que sea están puestos cuando yo miro el enchufe o miro la parte de atrás del aparato me dicen cuántos watts consumen ¿sí? entonces lo que me está diciendo es qué tan rápido consume esa energía ¿sí? qué tan rápido consume la energía eléctrica bueno en el caso de cualquier otra potencia que puede ser por ejemplo la potencia de un ascensor lo que me va a estar diciendo es qué tan rápido puede subir por ejemplo personas ¿sí? si yo tengo un ascensor y este ascensor está subiendo obviamente está haciendo un trabajo porque yo tengo si tengo las personitas en el ascensor voy a tener la fuerza peso y voy a tener la fuerza normal ¿sí? yo puedo decir bueno ¿qué trabajo hace este ascensor? bueno el trabajo de la fuerza normal ¿sí? y el trabajo de la fuerza normal obviamente va a estar relacionado con la fuerza peso puedo pensar entonces si este ascensor sube rápido o se sube despacito si tiene una mayor o menor potencia en watts ¿sí? cuánto tiempo tarda en hacer ese trabajo en llevar las personas de un piso al otro me va a determinar qué potencia tiene ese elevador ese ascensor lo más importante que del momento es que se acuerden la fórmula de la energía cinética ¿sí? y la de trabajo y energía que es el teorema ¿sí? eso es más que nada lo de la clase de hoy es más conceptual es más difícil de entender porque son temas que por ahí no los vieron ni de casualidad en la secundaria algunos algunos vieron cinemática algunos vieron alguna cosa de fuerzas pero ya trabajo y energía me parece que no lo ve nadie entonces está bueno que que lo tengan en claro bueno y eso es todo por hoy la próxima clase vamos a estar viendo energía potencial que es otra de las formas de energía y otra formulación del teorema de trabajo de energía que es un poquito más general y que ya incluye la energía potencial ¿yo podría hacer los problemas de la práctica con el teorema de trabajo y energía tal cual está y seguir haciendo los problemas que tienen que ver con energía potencial con el teorema de trabajo y energía que vimos hoy? sí lo puedo hacer no es más que pasar un término de lugar pero por ahí es más fácil conceptualmente hablar en términos de determinado trabajo que vamos a estar viendo la clase que viene y en términos de energía potencial y energía cinética que son como formas de la energía más piolas para verlo ¿sí?